La cresta Nada mas para que no digan primos Que no agarran el super titanic Ay hijo de la chingada Me salio correlon el wey Lo voy a trabajar Porque traigo la cuerda delgadita Hijo de la chingada Oh yeah Vergasso Para alguien que Para alguien que ha escuchado Tanto Pregunte ¿Por qué para la lección? Que a tanto saludo No se lo ve Tiene la mano al alma Dijo el viento Y lo que encuentres Mira maestro Ay no mas que Como si querés Si tu dueña Y tu tienes por ti Traes que me me formes De lo que soñé Y tu dueña Alguien que me sienta Y que se dé cuenta De que se consiente Ser amado Por alguien Todos y todos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que le digan? Modo que revivan Al ángel que murió O ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!